¡Viva! 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 Amigos, amigas, en esta ocasión nos encontramos desde el municipio de Los Lachicos, Chiapas. En esta ocasión venimos a ver una de las tradiciones más conocidas, más famosas de acá de Soconosco. Hacen unas alfombras en honor a la Virgen de Candelaria. A lo largo del video les vamos a estar platicando cómo está bien la costumbre, porque en realidad desconozco cómo está la onda por acá. Así que pues después de la intro, comenzamos. ¿Cómo te encuentras, carnal? ¿Todo del 100? Sí. ¿Qué me puedes platicar de acá del municipio de Los Lachicos? ¿Tú eres bacano? ¿Tú eres bacano? ¿Cómo estás? Vine a Tapachula, Chiapas. ¿Tu familia es Tapachula? Sí, vine a Tapachula. Aquí de acá, los hijos de Chiapas son el perro, güeyo. Él es el hijo del perro, güeyo. ¿Qué piensas de la Virgen de Candelaria? ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva el verde! Venga, si usted también, venga, si usted también para que entrevistemos. Venga, se pares al lado de la otra muchacha. Aquí nos encontramos con dos señoritas, acá en el bonito municipio de Los Lachicos, ¿no? ¿Ya conoció hasta acá, no? No. ¿No? ¿Primera vez? ¿Son de acá? No, no. Bueno, no conocen acá, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser de acá? ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde nos visitan? De Tapachula. ¿Tapachula? ¿Tapachula? Sí. ¿Muy bonito Tapachula? ¿Qué les parece las alfombras? Muy bonitas. Está muy lindo, está muy lindo. Una belleza. A pesar de que, pues, llovió y, pues, algunas están lavadas por allá, muy mala suerte. No, pero igual están muy bonitas. Están hermosas. Muy bonitas. ¿Tú eres de aquí de Los Lachicos? Originario de aquí de Los Lachicos. Hay que estar orgulloso de esta bonita tradición, ¿no? Definitivamente es una tradición que año con año se va mejorando. Si te das cuenta, año con año se van incrementando nuevas cosas. Tengo entendido que es la más conocida de acá, eso conozco. ¿Soy un error o es la verdad? No, definitivamente se hace un acierto. Y, pues, se nota. ¿Lo podría comparar con la feria de la fiesta grande de Chepa de Corzo? Similar. Es similar, cada uno con sus diferentes atractivos, ¿verdad? Pero la de Los Lachicos es única, definitivamente. Sí, definitivamente los tapetes, ciertamente son tapetes, ¿verdad? No manteles, no... porque se ponen diferentes nombres. Se puede decir que son unas alfombras de adorno que le hacen a la Virgen cada vez que ella hace un recorrido a través de las calles de Los Lachicos. Y aquí podemos ver unos pequeños ejemplos de cómo está la onda acá de las alfombras. Por aquí podemos ver una, pues, se ve muy bonita, está muy grande. Por ahí mi camarógrafo Edwin, atrás de cámaras, va a mostrarles un poco acerca de esto. Por ahí podemos apreciar un corazón, por allá, muchos colores, rosa, amarillo. ¿El recorrido empieza a las 8 de la noche y culmina? No hay un horario de culminación como tal, porque como es el recorrido a través de todo el pueblo, durante el trayecto se van quemando casillos, se van quemando series de varios metros de estatura. Entonces, dependiendo de cómo vaya avanzando, pero por lo general tarda entre 3 a 4 horas. Ya que venía caminando por acá en la avenida principal, ¿es verdad? Me trajo buenos recuerdos, porque yo cuando estaba pequeño venía acá a degustar unas bonitas, unas ricas, perdón, ensaladas, que pues le echaban cacahuate, lechuga, tomate, cebolla, todavía recuerdo bien. Y pues acá está el dueño, un honor para mí conocerlo, Benjamín Montes, que me va a invitar, me va a platicar, perdón, un poco de sus ensaladas. Entonces, claro que sí, es un gusto poder compartir un poquito de nuestra experiencia en la preparación de las tradicionales ensaladas de aquí, de nuestro querido pueblo tutlachico. Muy tradicionales, pues es un punto de reunión donde muchos amigos, en ocasiones se quedaban hasta sin el pasaje por pasar a comerse la ensaladita, y degustar la que más, pues más que nada higiénicamente, preparadas aquí por su servidor y familia. Nos encontramos una alfombra muy linda, aquí podemos ver, pues hay flores, por ahí otras, unos círculos, está todo hecho de acerrín, a ver, lo voy a tomar, a ver si no me regañan. Esto lo hacen, pues de acerrín y lo pintan, me imagino, pues con colores, podemos ver color naranja, celeste, violeta, azul. Y pues como les comentamos, seguir platicando con la gente y viendo por aquí con el buen Milton, que nos platicaba cómo estaba la situación acá en Tuzlachico. Vamos para allá. Estamos ubicados aquí en la avenida Juárez, en la calle central Tuzlachico, entre calle Mina y Ocampo. Y el que no comienza ensaladas es que no vino Tuzlachico, ¿sí? Y estamos a la orden. Así es, ensaladas el patio, ¿verdad? Como ya les había mencionado, yo venía acá y pues me trae muy buenos recuerdos pasar por acá. Saladas muy ricas y pues qué más les puedo decir. Cuando puedan y tengan la oportunidad de venir a Tuzlachico, vengan acá a la dirección ya antes mencionada por mi compañero de apellido Montes. Leí en una página, son dos kilómetros de recorrido aproximadamente. Es un aproximado de dos kilómetros de recorrido en lo que es el entorno de lo que es el mero centro de Tuzlachico. ¿Qué nos recomiendas aparte de las alfombras? ¿Conocer alguna bebida? ¿Algo gastronómico? Definitivamente la gente que viene acá pasa al parque a degustar los platillos que nos vienen a ofrecer los diferentes comensales que tenemos ahí. Y aparte también la cultura del chocolate, lo que es el agua de pozol, bueno, tú lo sabes, ¿no? ¿Invitan a la gente que no conoce la tradición de acá, los bonitos municipios de Tuzlachico? No, que vengan, que vengan con tiempo, que vengan ahorita, que a buena hora. ¿Ustedes vinieron apenas o ya tiene rato de estar acá? No, estamos viniendo apenas. ¿Apenas, sí? Pues, ¿van a meterse todo el recorrido hasta las dos de la mañana? Sí, sí, siempre, venimos, siempre, venimos, todos los años, venimos a... No hay que perder la costumbre, no hay que perder la costumbre. Bueno, amigos, nos encontramos con Marisa y Sammy. Sí. Marisa, tú no eres acá, me comentabas, ¿verdad? De Guadalajara. Ok, de Guadalajara y... De aquí de Chiapas, pero de Unión Juárez. De la Suiza Chapaneca, muy bonito también. Estamos platicando con ellas porque ellas hicieron esta bonita alfombra y pues yo quiero preguntarles, ¿qué las inspiró a hacer esta bonita alfombra? Sí, cada año dan una temática y dependiendo de la temática hacemos las alfombras. ¿Les ponen una temática? La iglesia, ajá. Es dependiendo del anda, ya que es de los corazones, pues hicimos del amor. ¿A qué hora se empezaron a hacer la alfombra? Se inició desde el día de ayer limpiando las calles y ya el día de hoy a las seis de la mañana se lavó y a las ocho de la mañana se empezó a dibujar. De igual manera tuvieron imprevisto que la lluvia... Pero no es imprevisto, o sea, porque nos ayuda a que se aplaque el serrín, entonces no... Bueno, de acá de esta zona así veo que quedaron bien. Allá por ejemplo en el inicio donde está la iglesia vi que todas estaban lavadas y... Por la forma de la calle. Ajá, por desgracia ya no había nada. Bueno amigos, nos encontramos acá escoltando a la Virgen de Candelaria con nuestra amiga Ani, que nos va a enseñar a dar unos pequeños gritos para que la plebe se encienda. Es mi segundo año. ¿Tu segundo año? Ah, pues, enhorabuena. Gracias a Dios. ¿Nos lo aventamos ahorita o más adelante? No, 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 ya. De una vez, échale. ¡Viva nuestra madre Santísima de Candelaria! ¡Viva! ¡Viva el pueblo católico de Tuxlechico! ¡Viva! ¡Viva el sitio primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva nuestros sacerdotes! ¡Viva! ¡Viva nuestros peregrinos! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Aplausos a nuestra madre Santísima de Candelaria! ¡Bravo! ¿Qué quieran invitar a la gente acá que venga a visitar el bonito municipio de Tuxlechico? Pues cada año que vengan a visitarnos y a ver las alfombas y los trabajos que hacemos. Nos encontramos con la señorita Magda, ella nos está enseñando su alfombra, que está muy bonita, por acá la pueden ver a mis espaldas. Y pues vamos a platicar un poco con ella acerca de cómo la realizó, qué materiales llevó. Y por allá hace un momento me platicaban de que la iglesia les daba una temática y usted me dice que no. Platíqueme un poco cómo está esa situación. Bueno, aquí por lo menos es una tradición que ya tiene años, ¿verdad?, que se lleva a cabo. Primero empezamos con puras flores hawaianas y ya después unas señoras que viajaban a Guatemala y a ellas se trajeron cómo hacer aquí las alfombras de acerrín. Porque pues allá en Istitulas, en otros lugares, se veían estas alfombras. Entonces ya ellas empezaron aquí ya con la tradición de las alfombras de acerrín. Aquí cada quien, cada familia elige su dibujo que va a hacer. Ya buscan a una persona. O sea que ningún dibujo de todas las alfombras es repetido. No, no es repetido. Cada quien escoge su alfombra que va a poner los dibujos. Aquí, pues, mi hijo es el que hizo el dibujo. Nosotros ocupamos lo que es el acerrín anilina, que esa anilina la venden, la traen de Guatemala. ¿Anilina? Anilina. Es una pintura que se usa para pintar el acerrín. ¿Sí? Pues aquí nosotros pintamos el acerrín al mismo día, para que no se decolore tanto, ¿verdad? ¿Sí? El procedimiento es de que, pues, uno nos encargamos de pintarlos y la demás familia se encarga de rellenar. ¿Sí? Y mi hijo que hace los dibujos. ¿Sí? Y bueno amigos, lo que todos estamos esperando, no tan ansiada Virgen de Candelaria. Mis espaldas, pueden ver todas las personas que vienen caminando a su alrededor en este camino de alfombras. No son tapetes, alfombras hechas del acerrín. Así que pues, vean, por ahí van todos los chicos resguardándola. ¡Viva! 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 ¡Arriba las chivas! ¡Viva! 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 Y miren, si se dan cuenta, hay unos monaguillos que llevan cubrebocas. Hay que respetar la sana distancia. Muy bien hermano. ¡Viva! Él sí lo sabe. Y pues ahí se pueden dar cuenta. Llevan más de un kilómetro caminando. Se ve su cara de tristeza, de cansancio. Todo sea por un... Por la tradición del chico. ¿Qué onda, hijo? ¿Cómo andas? Cuídate. Ok, empezaron hoy, empezaron ayer. Empieza la onda en la calle, me imagino. Pues ayer, este, lo que fue ayer es juntar toda la arena. No lavamos para no perjudicar a los demás vecinos. Entonces se juntó todo el polvo y se limpió la calle. Ya hoy, como esto de las... Una de la tarde, una y media, empezó mi hijo con el dibujo. Yo empecé a pintarle la cerrín a las ocho de la mañana. Me comentaba hace un momento que van a quemar... ¿Qué es lo que van a quemar? Van a quemar un castillo. ¿Qué es donado? Sí, un castillo que es donado por el joven Miguel Ángel. Él se encuentra en Los Cabos. Y de ahí la vecina va a quemar una cascada. Eso es. Es el que está acá, ¿no? Sí, ajá. Son cuetes, ¿no? Sí, cuetes. Y de hecho es la primera vez que vengo y quedo impactado. Sí, qué bueno que les haya gustado, que les haya agradado tu ser chico. Y pues que no sea la primera ni la última vez, ¿verdad? Esperemos que sea así, mi estimada María. Que Dios nos eche su bendición para seguir adelante. Gracias, Magda, igualmente. A todos los municipios, a todos los lugares los invitamos para que vengan a disfrutar esta gran feria. Gracias, gracias. Pues bueno, fomos las palabras de nuestra amiga Magda, habitante de acá del bonito municipio de Los Lachicos. Y acá en esta parte, amigos, ya están levantando todas las alfombras. Ya por aquí ya pasó la Virgen. Nosotros estábamos allá, del otro lado hace un momento. Y pues ahorita ya vamos caminando a regreso por toda esta calle. Ya pasó la Virgen. Pues sigue el recorrido, se van hasta allá y regresan a la iglesia donde empezamos. Y bueno, amigos, a mis espaldas la entrada a Tuzlachico, que es un lugar lleno de sorpresas, de muy bonitas tradiciones. Y pues eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Yair. Nombre artístico Yair Vlogs. Y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, con un video nuevo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!